En honor a este gran thriller psicológico noventero, les tenemos el primer ranking de este episodio. Top 10, top 10 thrillers psicológicos repetibles de los noventas, de la década de los noventas. Vas primero, Ralf, y adelante. Bueno. Tremendo ranking, le digo desde ya, tremendo ranking esto. Pero de la, saco la vieja confiable, este ranking estuvo bien difícil de hacer. Mucho material. Exacto, pero, pero, me lo traje sin menciones honoríficas. Wow. ¿En serio? Wow, ok. Te lo aplaudo. Ese fue el reto. Ok. Igual, obviamente sabemos que varias de esas fueron capítulo de las, fueron episodios de las repetibles, ¿no? Sí, sí, claro, hay varias, hay varias. Es, es, es cierto. Y te aplaudo el tema de sin menciones honoríficas, Ralf, porque hay unos aquí en las repetibles que no siguen eso. No voy a mencionar quiénes, yo, pero. El top 40, el top, el top, el top 40. Sí, 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 sí. Que ya las 40 principales nos va a denunciar, güey. Listo, entonces, bueno. Vamos con, empezamos con el año 1991, casi al principio de la década. Ok. ¿Qué es lo que yo sentí? O sea, es que, esa, sabíamos que iba a haber de primera, ¿verdad? Así es. Y de segunda, pues, del mismo maestro David Fincher, ¿ok? Con Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Leandro Kevin Walker, Seven, del año 1995. Los siete pecados capitales. Y ambas han sido episodios en las repetibles, ya. O sea que. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno. Número tres. Ya la mencionamos. De M. Night Shyamalan. Creo que es uno de esos directores que o la hacen muy bien o la hacen muy mal. Y esta fue una que hizo muy, muy bien. Con Bruce Willis, Hayley Jorl Osment, Tony Collette y Olivia Williams. Del año 1999, El Sexto Sentido. Ok, aquí saco, y es aquí donde viene el debate, ¿sí? Y me voy a apoyar en Joe, que me gustaría escuchar su opinión, ya que, o sea, yo estoy en tres y dos con esa película. No está en mi ranking. La tengo en consideración para, como mención, honorífica. Pero me pregunto si El Sexto Sentido es un thriller, primero si es un thriller, y segundo si es un thriller psicológico, porque siempre la he considerado una película de horror, primero, y segundo una historia de fantasmas que no sé si tiene que ver con lo psicológico. Entonces, preguntarle a Joe, ¿qué opina? Y si es necesario, digamos, o sea, pues que le demos un mulligan a Ralfi. Yo sí la tengo en mi lista. La considero un thriller de horror psicológico. O sea, es que son todas las categorías. Es una nueva categoría, entonces. O sea, dime otro thriller de horror psicológico. Si buscas, si buscas en IMDB, dice horror y thriller. O sea, están las dos. ¿Y cuál es la parte psicológica? Porque es una película que no se basa en el jump scare. Exacto. Para tenerte ahí. O sea. Y de hecho, todo el tema del horror son dos, tres pedacitos en la película. El tipo, el tipo que se iba a suicidar, el de la pistola. Eso es más thriller. No, 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 no. Pero yo me imaginé que iban a salir con eso porque en la película, el doctor Malcolm se llamaba, ¿no? El personaje de Bruce Willis. Su profesión era psicólogo, si no me equivoco, psiquiatra, ¿sí? Ya sabe. Por eso uno lo convierte en un thriller psicológico. Porque haya sido su profesión. O sea, tú me imaginas. ¿Sabes cuántas horas se demoró pensando en ese comentario? No, no, no. Cero horas, cero horas. Por favor, que me dené el chance. O sea, Fredo. No, pero hablando del sexto sentido, ¿por qué psicológico? No, 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 por eso. El sexto sentido para mí es una película mucho más psicológica que terror como tal. O sea. Para mí es mucho, exacto. Para mí es mucho más thriller que horror. Tiene su factor paranormal, pero el factor paranormal no es lo que te genera la tensión. O sea, el tema, el tema de la tensión está en la situación que está viviendo Bruce Willis, que no logra sacar el hecho de que no existe en ese plano. O que si me preguntaran a mí, ahora que yo mencioné el tema de que thriller de horror psicológico, si me preguntaran a mí cuál sería la quinta esencia de esa categoría, yo diría The Shining, El Resplandor. ¿Sí? Porque realmente es un thriller psicológico, ¿cierto? Que también, digamos, lo han disfrazado como película de horror, pero es una gran película de horror y yo he dicho que es mi favorita de todos los tiempos, ¿sí? Ajá. Pero ahí, digamos, entonces, o sea, tú ves la decadencia de un personaje, ¿cierto? Y el aspecto psicológico que tiene el aislamiento en el hotel de él, digamos, y su familia. En el sexto sentido, ¿dónde está la parte psicológica, cierto? O sea, digamos, es un tipo que está muerto ya, pero que no sabe que está muerto, si me voy a entender, o sea, en el niño, o sea, ¿dónde está? Es la pregunta. Entonces, es un thriller psicológico, de verdad, preguntémoslo. O sea, obviamente, Joe está totalmente parcializado porque ya él dijo que lo tiene en su listado, él no va a decir que no, pero seamos consecuentes. Pero mira, mira todo el arco, o sea, del personaje de Bruce Willis, quítale del lado de que sea un fantasma. O sea, es un viaje de self-realization y tienes un niño, ¿ok? Que también va creciendo en ese viaje. Entonces, si nos vamos al tema del arco de personajes, está ahí, que uno de los personajes es un fantasma, ok, pero... Pero, Ralf, o sea, tú estás diciendo, quítale el lado que sea un fantasma, pero entonces, el único problema que tiene el niño, porque un niño normal, es que él ve gente muerta, y Bruce Willis está muerto. Duh, ok, entonces, sí me va a entender, aparte de eso, que es una historia de fantasmas. O me equivoco, yo no sé, bueno. Joe, digamos, obviamente, está totalmente de acuerdo contigo, entonces, dale, te la vamos a dejar. Adelante. Listo, perfecto. Que los repes nos digan qué piensan. Sí, que nos digan. Ok. Entonces, bueno, del año 1990, ok, ay, sorry, ya. Listo, el año 1990, The Rob Reiner, con James Kahn, Kathy Bates, Richard Fansworth, y Francis Sternhagen, Misery, Miseria. Capítulo de la repetida. Psicológico, sí. Y es más psicológica, no puede ser. Y también fue un episodio aquí, sí. Exactamente. Bueno, vamos para mi número 5, ok. Del director Gregory Hoplitt, con Richard Gere, Laura Leaney, que apareció en uno de los capítulos de repetibles, Edward Norton y John Mahoney, del año 96, a ver si saben cuál es. Primal Fear, La Raíz del Miedo. Primal Fear, La Raíz del Miedo. Pero, pero, mire. ¿Es psicológico o no? Totalmente. Es que, es que, es que, por, por, por eso les, les estoy diciendo. Mira, el gran listado que has dado, con la excepción del sexto sentido, hablando de estudios psicológicos, y mira la, la diferencia entre todas las demás que mencionaste, y esa. Sí, que, ya hay un fantasma, ya está más alto. Bingo, es que ahí está, eso es todo. Por eso, me estás dando la razón. Genial. Estamos todos de acuerdo ya. Sí. No te estoy dando la razón, al contrario. Dijiste cuál es la diferencia, yo dije que el sexto sentido está más alto, y tú dijiste que, bueno, ya tenemos, no, 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 no. Tenemos evidencia grabada de que estuvo de acuerdo. No, no. Listo, vamos con el número seis. Una que a mí me, me gustó muchísimo, y siento que fue uno de los primeros thrillers psicológicos que percibí como tal. Ok, del director John A. Miel, ok, con Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Morlone, William McNamara, del año 95. Ah, Holly Hunter y Sigourney Weaver, esa es, ¿Copycat? Copycat, exactamente. Ok. El invitador. Es muy, muy, muy buena. Sí, esa fue la que hablamos, que había sido como una copia de cuál en su momento. Tenía como su tema con Scream. No, con Seven. Creo que era Seven. Sí, tienes la razón, tienes la razón. Más o menos, sí. Ok. Listo. Vamos a hacer esa cinta, si por si o mejor, es así por si o mejor. Vamos con la número 7, ok, del año 1991, sé que a ustedes dos les gusta muchísimo también, dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. Cape Fear, Cabo de Niro. Cabo del miedo, exactamente. Un excelente thriller psicológico. Ajá. Bien. Ok. Vamos con... Esa para mí más de horror que El Sexto Sentido. Oh, Joe. Ay, Dios mío. Ahora, ahora, ahora resulta que Robert De Niro, ¿en qué fiel era Freddy Krueger? Era Michael Myers. Ay, Dios. No hay un solo fantasma por ahí en esa película y es de horror. No puede ser, Joe. Bueno. Bueno, si vamos por ese lado, Psycho era de horror y no había ningún fantasma. Así es. Ah, hemos hablado, digamos, o sea, pues no, hemos hablado acerca de eso. No quiero abrir, no quiero abrir esa lata de sardinas en este momento, ok. No la vamos a abrir. Ya leí la cara a Joe que parece un toro cuando le muestran el manto rojo. No quiero que arremeta contra mí en este momento, creo. Me está saliendo humo por la nariz, ya. Sí, sí, sí. La gorra le va a girar, ok. Entonces, listo. Vamos con la número ocho del año 1992 de Paul Verhoeven con Michael Douglas, Sharon Stone, George Junza y Jean Triplehorn. Jean Triplehorn. Ok, Jean Triplehorn, en verdad. Ok. Basic Instinct. Un total thriller psicológico, exactamente. Uf. Ok. Y de número nueve, voy a poner una que fue, si lo ponemos así, fue como mi Basic Instinct antes de haberme visto Basic Instinct. Ok. Es una película que de pronto no es tan, tan, tan buena, pero me la vi mucho estando niño porque la daban en cable. Pistas, pistas. A ver, les voy a dar cast. Tiene a Sharon Stone. Ok. Lever. Lever, a William Baldwin, a Billy Baldwin. Tiene razón en que no es muy buena. Tom Berenger también actuó en esa película. Ajá, pero eso es un thriller psicológico y fue probablemente el primer thriller psicológico que me vi y me repetí. Sí, sí, sí. Califica totalmente como un thriller psicológico, ¿sí? Esa y creo que esa es más o menos de la época de Single White Female, como mujer soltera o algo así. Como el 92, por ahí. Mira, mira, Ralfi, que yo siempre te he visto como en esa onda de esas películas. Mira, de Single White Female. De Handa Rocks and Cradle. Ajá. Ajá, sí. Siempre he visto a Ralfi como con ese time ahí, con esa onda de esas cintas. Siempre, siempre te he imaginado. Y precisamente por la influencia de los 90 de sus thrillers. Exactamente. Entonces, bueno, y la número 10, una no sé si ustedes se la han visto, pero es de Adrian Lean, con Tim Robbins, Elizabeth Peña, Daniel Alelo y Matt Craven. Jacob Slatter. Jacob Slatter. Mira, 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 ese es tremendo thriller psicológico. O sea, soy sincero, no soy fanático, pero es totalmente un thriller psicológico. O sea, para mí no es tan repetible. Pero bueno, o sea, compárala, Ralfi, con el sexto sentido. O sea, ¿sí puedes ver las diferencias? Esta está rayando más en el horror. Con Jacob Slatter me pasa. Yo en mis listados de hoy estuve tentado, y no lo puse en ninguno, en varios, a poner Lost Highway. Que es, creo que es del 97, es un thriller. Pero por el tema de repetibilidad no lo puse. O sea, eso es lo que me pasa con Jacob Slatter también, que es media rara y no es muy repetible. Es muy loca. O sea, estamos hablando de alguien que tiene un trastorno disociativo. Básicamente personalidades múltiples. ¿Qué más psicológico que eso? Es como memento con trastorno disociativo. Digamos, no viene al caso, obviamente, porque no es una película de esta década, apenitas no alcanzó a ser de esta década, creo que es del 2000. ¿Lamos psicópata americano, en qué categoría la pondrían ustedes? Para mí sería psicológico el thriller, total. Eso es como un thriller psicológico casi slasher. Exacto, estoy totalmente de acuerdo, pero es un thriller psicológico. Entonces, vuelvo y repito. Es un thriller psicológico de horror, Rafa, según tú. Todas las cosas que mencionó Ralf, y todas las cintas que mencionó Ralf, solamente una tuvo el aspecto sobrenatural. ¿Cuál fue? El sexto sentido. Está totalmente desubicada, es lo que les digo. Pero bueno. No, en serio, totalmente desubicada. Es mi opinión, es mi opinión. Bueno, los repes no van a decir. Alguna teoría de que el niño tenía alguna enfermedad mental y todo fue una imaginación. Pero supimos al final que no era así. Y que el niño estaba más cuerdo, ¿no? Yo sé, yo sé, pero es un thriller psicológico. La democracia ha ganado. No, no, la democracia en la repetible, ¿cierto? Pero veremos qué dicen los repes y la democracia en la sección de comentarios. Pero un buen listado, Ralfi. Y sorprendentemente, tenemos muchísimas similitudes. Vamos a ver entonces, pues, si Joe también trajo algunas, digamos, de las que tú y yo tenemos. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.